Ay, bueno, chicas, ustedes saben que no se pueden quedar todas. Hoy es la selección final, pero hay que esperar a que llegue mía. ¿Ok? Bueno, vamos a calentar mientras, ¿no? Vamos a hacer algo de calentamiento. Vamos a empezar caderitas. Ok, de lado. Frente, atrás, y dos, y dos. Híjole, güey, ¿cuál no habrá escrito la carta? Enfrente, ahora. Digo, igual y puede ser esa chapa. Pero si muevanla bien, ¿eh? ¡Muchas! ¿Qué más burlo, güey? Mira, la única manera de averiguarlo es mostrándote, güey, ¿eh? Vamos, a ver cuál se te pega. ¿A un lado? Oigan, ¿no les importa si íbamos a la selección? No, 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 no pueden estar aquí. ¿Qué, no puedo estar con mi chava? Ay, yo no tengo ningún problema. Oigan, está montando algo, ¿no? ¿Ustedes qué dicen, chicas? Se pueden quedar, ¿no? ¡Gracias! Te extrañé hoy. ¿Por qué nunca me vienes a ver? No, porque ya sabes que no tengo más. ¿No tienes algo para mí? No, sí, pero tengo.